Música Tengo un hermano mayor que le gustaba la música también y bueno, mi papá me compró para él un acordeón de 24 bajos y cuando la trajo, mi hermano la agarró una vez y dijo no, esto no es para mí y nunca más, y quedó tirada ahí arriba del sofá entré un día al comedor y veo ese aparato ahí arriba y era como que me iba atrayendo y lo calcé y empecé a tocar no me pregunté cómo, porque hasta el día de hoy nunca supe por qué empecé a tocar y empecé a aparecer los temas Música Si yo tengo que citar momentos, por ejemplo fue el cuando nos juntamos los 158 acordeonistas en Coquín hace tres años atrás invitados por, llevados por Antonio Tarragorros y la otra gran emoción la otra gran emoción que yo creo que supera todo esto de Coquín y todo fue cuando me hicieron un homenaje a Cana Roque me trajeron engañado que me iban a hacer un reconocimiento y me encuentro con que un salón totalmente colmado el salón de teatro estaba acá cerquita en el otro galpón y me regalaron el acordeón el pueblo me regaló el acordeón por eso te digo, yo cada instante que estoy con el acordeón ya sea arriba del escenario o abajo del escenario para mí es una experiencia más vino acá Lito Cruz con Rubén Estela y presentaron Guayaquil la obra y él le llamaba la atención el lleno total y el silencio total entonces hablando con él yo le digo ¿sabes qué pasa Lito? que acá el 90% de la gente que vino a verte pisó el escenario en alguna vez y no podía creer ya sea haciendo una obrita con el padre Paoli o yendo al teatro con el padre Paoli y el padre Paoli nos metió en la parte cultural nos enseñó un montón de cosas entonces de ahí se siguió arriba del escenario ya sea con el teatro o con la música en esa época vos agarrabas a ojos cerrados cualquier chico y cantaba y tenías obligación de llevarlo de mostrarlo porque era digno de mostrarlo arriba del escenario entonces era un contagio continuo el otro más chico él está arriba yo también quiero estar arriba yo ahora porque estoy enfrente a la cámara si vos me ves en un grupo y estar tocando el acordeón a los dos minutos yo te he metido adentro del acordeón porque es una cosa que no sé no sé qué me pasaría si un día viene y dice no, no podés tocar más el acordeón me casé con una mendocina y entonces en forma oculta sin que ella se enterara habíamos arreglado todo con el cura el padre Jorge Leiva que nos casó junto con Rubén Melchori los dos así que si él está viendo le vamos a mandar un gran abrazo arreglamos todo y bueno mi señora preocupada que no es muy amante a la marcha anuncial ella quería otra cosa entonces le digo bueno, sí, ya está todo arreglado el padre se iba a encargar de buscar la música ya habíamos arreglado con el padre cuando llega ella va entrando a la iglesia del brazo de Roberto Romani que fue el padrino nuestro dice que le llamaba la atención pero escuchaba un acordeón y era yo que la estaba esperando tocando la marcha anuncial con el acordeón es mi gran ladero mi mano derecha no la podía dejar de ese momento tan especial con el acordeón con el acordeón ¡Gracias!